La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad Si quiere para que no corte la grau, si. La madre. La madre. Ah, exacto wey! Si? No voy. No voy, estoy en tu puta! No quiero. ¡No, no, no! ¿Estás el paso? ¿Qué pedo? ¡No mames, güey! ¡Sigue moviéndose esto, verga! ¡Sigue esto, eh! ¡No mames, no se para, cabrón! ¿Qué pedo, güey? ¡No puede ser! 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 ¡No, no! ¡Ya! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Suscríbete! Aparte de enfrente de un negocio, pero también el edificio quedó bastante dañado, como pueden ver, la columna de este edificio. Bueno, acá también cables cruzados. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, aquí está bien, güey. ¡Un pedo! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Un pedazo! ¡Suscríbete! ¡Un pedazo! ¡Los vamos! Y apenas y le di el tiempo del alerta, ¿no? En los que estén en tu litra... ¿Pero sus dos cuentas no? Sí, justo cuando empecé a los dos. ¡No seas mamón! ¿Lo grabaste? Pues sube. ¡No mames! ¡Ven este! Este edificio se movió horrible. Horrible. Pero no horrible. ¡Que se salgan! La pared se rompió. ¡Que se salgan! ¡Que se salgan! ¡Se va a caer! ¡Dios mío! 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 ¡La gente! ¡La gente! Señores, me acaba de tocar el temblor aquí en Cuernavaca. Muy cabrón. La carretera se cuartió. Se cayó un puente. Muy peligroso. Se sintió horrible. Ahorita que venía manejando. Miren cómo quedó. Se acaba de caer el puente hace unos minutos. Por poco y me toca. Acá. ¡Agua, ya voy! ¡Cero, por tu! ¡Ahí! ¡Los mío! ¡Cero, por tu! Oh my gosh This is a bad idea to be on this boat I just don't want my phone to get mad I don't care about my life I don't care about my phone I don't care about my phone